Poco a poco Hasta el mero fondo Si algún día lograra elevarme Por Dios te lo juro Que no te perdono Las cantinas todas las conozco A la cárcel muy seguido caigo Por tu culpa yo de hombre bueno Que tanto valía Ahora nada valgo Hoy mi madre se encuentra muy lejos Hace tiempo no me viene a ver Ella piensa que sigo triunfando Y yo fracasando por una mujer Poco a poco me echaste al abismo Con traiciones, mentiras y engaños Y aunque tengas contigo a mis hijos Yo no te perdono aunque pasen mil años Hoy mi madre se encuentra muy lejos Hace tiempo no me viene a ver Ella piensa que sigo triunfando Y yo fracasando por una mujer Ella piensa que sigo triunfando 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 Ella piensa que sigo triunfando